Está muy bien que le den oportunidad a la gente joven a que empiece con la música, a que se ilusione con ello. Es una buena iniciativa. Es muy divertido y también conoces a mucha gente, mucha gente que está empezando como tú. Y es un lugar donde haces como un poco de piña con músicos que de otra manera no los hubieses conocido. Y hoy además se ve que está muy implicado todo el pueblo también en el concierto y hay gente muy joven tocando. Y no sé, nos encanta eso. Y no sé, nos encanta eso. No, no me adentré, no quise ser la sombra de un monstruo volvía. Golpeando mis mañanas donde huiré en tu lugar, desmontando nuestra casa como en un huracán. Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós. Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor y aún en sí brillo más. No, 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 no. Y simulo los dibujos que has dejado en pie Y me marcho por si acaso vuelves a aparecer Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor Has dejado de dar Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor Has dejado de dar Muchas gracias